El ruido es una de las principales causas que afecta el nivel de calidad de vida de los pobladores de la ciudad corazón. Además de que puede provocar efectos nocivos sobre la salud, el comportamiento y actividades del hombre, el ruido provoca efectos psicológicos y sociales. Diariamente somos víctimas de contaminación acústica, procedente de vehículos, altoparlantes, colmadones, guaguas anunciadoras, música de alto volumen en los hogares, bares, restaurantes y sobre todo de motores, que son una de las fuentes de ruido más frecuentes en nuestras calles y barrios. En la calle 14, eso es, la noche entera amanecen con esa música alta, los piperos, y yo vivo allá y no me dejan dormir, es una mujer enferma. Y que destripan el mofle, entonces es un escándalo que no deja a uno dormir tranquilo. La gente que está enferma, los ancianos, entonces se necesita que tomen cartas del asunto, las autoridades, que corrijan eso. Ellos hay muchos viejitos por aquí que se empantan de noche, que eso está mal. No, quitarle esos mofles o motores, porque dime tú, ¿qué más pueden hacer? Que la música de los carros, que la oigan al paso para que se evita un accidente, porque la juventud anda con esa música, todo lo que da, y manejando un vehículo, una música todo lo que da, no es bueno. En la búsqueda de soluciones a esta problemática, autoridades gubernamentales e instituciones de la ciudad promueven el proyecto Santiago Sin Ruidos, que pretende llevar la tranquilidad a esta ciudad, acosada por la contaminación sónica. Santiago Sin Ruidos, tú sabes que es una iniciativa conjunta de más de 10 instituciones a nivel nacional y específicamente focalizado en la provincia de Santiago. Santiago, está rindiendo sus frutos próximamente, se va a hacer una rueda de prensa para mostrarle a la opinión pública cientos de bocinas que han sido incautadas, las cuales van a ser demolidas y con ellas junto a los mofles se van a hacer obras de arte para exhibirla a la población y llevarle el mensaje de concienciación. El proyecto que está tomando es controlar los altos decibeles, en la música, en los ruidos, porque Santiago necesita vivir en paz y en tranquilidad. Y más en los barrios, que tú sabes que hay personas que tienen motores, que no tienen el silenciador y esto provoca mucho ruido. El proyecto de combatir y disminuir el ruido en la ciudad es ambicioso. La teoría propone una parte preventiva, otra operativa y una tercera persecutora, mediante las cuales se pueda corregir y dar respuestas a las quejas de la población. El director por Santiago del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas, COVA, explica sobre las medidas y sanciones que llevan a cabo. ...a la población para que escuche música dentro de los decibeles establecidos, para que no se sorprendan cuando lleguen las unidades y quieran someterle o notificarle. Ya la población está consciente de a qué altos decibeles deben escuchar la música. Bueno, nosotros estamos a favor de la música, no en contra, pero sí en contra de los ruidos. La iniciativa es acogida con esperanza por los santiagueros, quienes esperan poder descansar y dormir tranquilos, aunque señalan preocupación, ya que según explican algunos afectados, han intentado denunciar y quejarse a las autoridades competentes, pero no son atendidos. ...dime, dame la luz que tengo, para que el recibo agresivo, sona luz... ...y me da alegría, porque estoy contigo... Imágenes de Jonathan Flores, para Página 3, Marielis Duluc. Lo interesante, Domingo, del reportaje, es que hemos recibido una cantidad bastante abultada de denuncias, principalmente a través del programa Radial Diario de Tres. Incluso estoy hablando del ICEI, estoy hablando de barrios populares como Los Pepines, de cómo la contaminación sónica continúa siendo un problema para esas comunidades, como son las 2, 3 de la mañana, por ejemplo, en el barrio de Los Pepines, y tú oyes los motores y parecen tractores, levantando de sus camas a niños, infantes, envejecientes, estudiantes, trabajadores, personas que se tienen que levantar de esa cama a las 5 o 6 de la mañana para irse a trabajar, no pueden dormir, por ejemplo, en esa comunidad, y la queja no es tan solo de allí, porque como te dije, tenemos sitios como el ICEI, al medio, donde hablan también de la música. Tamboril. Tamboril, también es otro ejemplo, también tenemos el Dorado II, que hay desde viernes a domingo es un solo karaoke, ahí no para el karaoke. No me digas. Sí, los pobres comunitarios están con el grito al cielo, entonces, ciertamente tú ponderas lo que las autoridades con este programa de Santiago Sin Ruido quieren hacer. Ahora bien, ¿dónde ha quedado? ¿Y cuál ha sido la extensión o la finalidad del programa si no se está resolviendo el problema de manera macro, de manera holística, yo no veo en comunidades claves, en barrios y sectores populares, que se le está dando solución. Tú puedes incautar una cantidad de mufflers, por ejemplo, de motores que sea significativa, pero si el problema persiste, entonces tu estrategia debe ser otra, debes buscar otra forma de prevenir y de hacer actos represivos para, y represivo no estoy hablando de violencia, estoy hablando de, en este caso, incautaciones que sean sistemáticas y una cuestión también bien preparada para que se evite todo esto. Y que este problema, por ejemplo, en el caso de los pepines, tiene otra connotación. Esos motores a las 2 y 3 de la mañana, esas motocicletas andando calle arriba y calle abajo, en lo que es, por ejemplo, la doctora Eldon, corresponde a una sola cosa. Eso se llama microtráfico. Eso se llama diferentes personas, diferentes individuos comunicándose y llevando mercancía de narco de una esquina a dos, tres esquinas más abajo porque hay un llamado. Y entonces me parece que inmediatamente tanto la DNCD, en ese caso, como la Policía Nacional deberían tener, por lo menos, asistir a lo que es este Santiago sin ruido porque hay muchísimas ramificaciones que no es tan solo la contaminación sónica. Fíjate que el problema del ruido tiene mucho que ver con la violencia. Una ciudad ruidosa es una ciudad violenta. Es muy poco probable que una música a escasos decibeles o una música de otro tipo, porque hay música que también influye para que haya violencia. Yo creo que debe educarse a la gente, debe concienciarse, concientizarse, pero también tiene que existir la represión de la ley. La ley debe ser fuerte. Y una persona que a las tres de la mañana esté con una música a un altísimo ruido, sonido, ¿qué se puede hacer? Cerrarle el negocio por un año y trancar a esa persona, someter a la justicia inmediatamente. Yo creo que así debería ser. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú tiras un papelito a la calle, no te van a educar ni te van a concientizar, te meten 100 dólares de multa. Y uno aprende, uno va aprendiendo. Inmediatamente una persona se condena, se somete, se le cierra su negocio, porque es un abusador que a las dos de la mañana tú tengas una bocina en un barrio que la gente quiera descansar, que necesita descansar, y porque hay una partida de borrachos ahí. ¿Cómo es posible que tengamos que soportar eso? Y que no se le someta a la justicia, no se cierra ese negocio definitivamente. Y para eso están las autoridades, sobre todo las autoridades de la policía, de la justicia, la fiscalía, yo creo que hay que trabajar en ese sentido, ser un poco más enérgico para que pueda enfrentar este problema, que fíjate José Ernesto, es un problema también cultural. El dominicano de bajos estratos de la sociedad, parece que le gusta mucho el ruido. Y eso hay que tratar de hacer un trabajo, vamos a decir, en equipo, un trabajo para quitar un poco esa cultura, irla reduciendo, pero también enfrentarla a través de la represión de la ley, con todos los instrumentos de la ley. El ruido está haciendo mucho daño a la salud de la gente, está acabando con la salud de muchas personas que necesitan dormir, que son personas productivas y que al otro día prácticamente se pasan el día entero de mal humor. Yo no sé si decir que personas de los estratos más bajos de nuestra sociedad son ruidosos, y te lo digo por lo siguiente, porque si no, no existieran las quejas de esa misma gente. El problema es que usualmente hay, y yo sé que el componente de educación juega un papel importante allí, pero también el componente de que la autoridad le presta mayor atención en caso de haber ese tipo de casos en un lugar de clase media o clase alta, implica también que los más afectados usualmente son los barrios de los sectores más populares y más humildes de nuestra sociedad, y ellos se quejan, las comunidades se quejan, pero muchas veces se ven maniatadas por el pago de peaje por parte de esos establecimientos que se mantienen abiertos, pero están violando la ley. Recuerdo ahora el caso de los ciruelitos, Domingo, que hace ya tres o cuatro semanas nos han venido denunciando de manera sostenida cómo un negocio mantiene en su sobra una cantidad bastante grande, bastante abultada de casas en los alrededores, porque simplemente hay música hasta las dos, tres, cuatro de la mañana, sin ningún tipo de gerencia, de administración o de represión, cuando es necesario, de las autoridades, e incluso la misma junta de vecinos le tiene miedo al propietario, le tiene temor, porque dicen, ¿qué va a hacer?, ¿qué nos va a hacer?, ese es el tipo de represión que ha mantenido ese señor ahí en los ciruelitos, en una cantidad astronómica de casas y comunitarios que están allí, que tienen que dormir o tratar de dormir en ese lugar con esa contaminación sónica. Lo importante también es lo siguiente, tú mencionabas el factor violencia, y eso es necesario subrayarlo, los estudios han demostrado que la contaminación sónica altera el comportamiento humano, pone a cualquier persona en un estado arisco, si le quieres llamar así, fácil en reaccionar de manera más agresiva y de una manera más fuerte, que una persona que se encuentra tranquilo, que se encuentra sosegado, y piénsalo entonces también de esta manera, cuando usted no duerme bien, al otro día, como decimos en buen dominicano, no hay quien le lamba la arepa, no hay forma, porque usted acaba de tener una mala noche, ahora imagínese, usted llegando de una semana de trabajo, una semana completa, de una ardua labor, tratando de dormir por lo menos hasta las 8, 9 de la mañana, un sábado, un domingo, y acostarse a las 10 de la noche, y que de buenas a primeras sea la 1, las 2 de la mañana, y usted solamente escuche un tum, 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 que le resuene en el cerebro. Eso es preocupante, y eso debe acabarse inmediatamente. José Ernesto, de que tú ves a una persona con un alto nivel de ruido en su negocio, obsérvalo, obsérvalo, es una persona con ningún nivel de educación, y sobre todo, una persona que debe tener también algún precedente delictivo también, porque muchos de ellos son delincuentes. Ayer tarde, yo estaba en San José de las Matas, en Los Montones, y fui a comprar algo a un colmado, y tenían la bocina tan alta, que yo no lograba saber qué es lo que yo iba a comprar, a lo último yo me fui y dije, no, no, yo no quiero nada, gracias, me fui, porque no soportaba ese escándalo. Ya yo no estoy preparado para recibir ese escándalo, pero hay mucha gente que son más tolerantes, y ellos piensan que no les está haciendo daño, pero les está haciendo daño. Hay que enfrentar ese problema con energía. Es un problema que donde quiera que el dominicano va, oye, José Ernesto, en Europa, en Suiza, cuando tú vas a cualquier barrio de Suiza y escuchas un ruido por ahí ensordecedor con música popular, inmediatamente dice alguien, ah, que son dominicanos, y cuando tú vas allá, ahí está el grupito de dominicanos. Tenemos que enfrentar eso, porque no somos todos los que nos gusta eso, y como tú decías, en los barrios depauperados, en los barrios pobres de nuestro país también, hay mucha gente decente, mucha gente educada, que necesita que la autoridad se deje sentir en esa comunidad. Vamos a enfrentar ese problema entre todos, y sobre todo, seamos intolerantes contra el ruido. Vamos a hacer eso, ¿eh?